¿Qué pasa, Daisy? ¿Qué pasa? ¡Sit! ¡Sit! Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Corre! ¡Ven! ¡Eh! ¡Halo! ¡Ven! ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Ven! ¡Daisí! ¡Eh! ¡Halo! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Sal de ahí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Daisí! ¡Ven! ¡Valú! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Valú! ¡Sit! 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 ¡Muy bien! ¡Daisí! ¡Sit! ¡Eh! ¡Siéntate! ¡Muy bien! ¡Sit!